Prendiendo la tarde, pongámonos serios, nos pusimos agilados, ¿y qué pasa? ¿Y ese estilo nuevo? Lo intenté hacer algo más canero. Y nada, pues no me podía comunicar con el texto. ¿Pero es la primera vez que te comunicas con nosotros? ¿Primera vez? ¡No! 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 ¿Primera vez? ¡Felicidades! 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 ¡Porque llamó! Se salió. Y mandan al niño a llamar. ¿Tu papá te pega? No, no, mi mamá lo toma. ¿Tu papá te pega, amigo? Mi papá no me pega. Y la única que me pega es mi mamá. Oye, ¿tiene la mano pesada la mamá? Sí. ¿Y cómo se porta la mamá? Bien. ¿Está bonita? Sí. Pero ya... Saluda a la mamita entonces, también. Ya. ¡Qué asco! Oye, ¿sabes que le debía a una actriz que está espectacular? ¿De verdad que salió él también en el diario? ¿Catarina Pulido? No, extranjera. ¿Quién va a singar? No, eh... Demi Moore. Michelle Pfeiffer. Ajá. 59 años. Está, pero... Espectacular. Chula el tío Genaro. Tío Genaro curado después del bautizo. ¿Pero qué hiciste ese sonido? No, que está, pero... Espectacular. ¿Pero qué es ese sonido? De aprobación, de que está bien, de que está... Tiki-taka. Eso de Cauquenes para el interior. De que está bien. ¿Dónde salió? Y lo vi en un diario también. Oye, a ver, 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 a ver. ¡Puro borracho en Rusia! Tocando la bocina. ¡Puro borracho! No todos. La mayoría sí. ¡Borracho y comunista! Gracias, Alexander. Un abrazo. Un abrazo grande. Amigo, un gran abrazo. Lo queremos mucho. Chau, chau. Chau. ¿Ivan Drago era de ahí? Sí. Una incultura. ¿En la esquina, Raja? Sí. ¿En ese call center, entonces? Sí. Ah, tienen buenas compañeras. Tienen buenas compañeras. Y todos son fashion. Son buenas compañeras. Y son todos fashion. Son todos rontas. Ahí está, po. ¿Es un call center? Sí, po. Son petonas. Mira, si quieres renunciar, mejor dilo. Si quieres decir, renuncia. ...de carrera. Primero 10 años. Mis primeros 10 años. ¿Están nerviosos? Con nostalgia. Con nostalgia porque es la última vez que hago este espectáculo a tirar a la cadena que me dio de comer por dos años. Casi dos años. Me dio de comer. Y ahora se acaba. Y ahora tengo que hacer otro show. Que me dé de comer por otros dos años. Ojalá. Pero en estos 10 años. Yo voy a estudiar. O sea, es que yo voy a estudiar. Yo lo voy a cortar con esta wea. Si uno no puede andar así por la vida, po. Yo tengo una familia que necesita estabilidad. ¿Te entiendes?